Dice, el operador estatal eléctrico apoyó la cátedra de Begoña Gómez. Tenemos al otro lado de Sky a Francisco Mercado. Buenas noches, don Francisco, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? De nuevo, o sea, Begoña Gómez tenía el apoyo no sólo de las grandes empresas españolas, que luego, posteriormente, recibían determinadas mercedes del gobierno de España, sino también de las empresas vinculadas al gobierno de España, como el gran operador estatal eléctrico, en el cual está presidido por Beatriz Corredor. Efectivamente, digamos que el salto que da nuestra noticia es que hasta la fecha hemos ido destapando diversas empresas, digamos que patrocinan, sponsorizan a Begoña personalmente o a sus entes asociados, sea el IE África o también su cátedra, y que, casualmente, luego esas empresas que la sponsorizan reciben magníficos contratos del gobierno. Pero aquí es directamente el gobierno el que sponsoriza a Begoña Gómez. ¿Cómo? Nos faltan detalles, porque yo lo pedí, el detalle de ese convenio, de ese importe, de esa relación entre el operador eléctrico, Redella, que se llama así, y la cátedra de Begoña Gómez, pero han declinado dar ninguna información sobre ese contenido. Tampoco le ofrece la cátedra, explicando qué significa cuando dice que esta empresa ha confiado la formación de sus trabajadores en nuestra cátedra. No sé si es que los empleados del gran operador eléctrico español van a dar cursos en la cátedra de Begoña Gómez. No se explica. En fin, y después hay un continuum de añadidos a esta historia, y es que yo estoy escarbando y veo que, de pronto, la propia presidenta de esta empresa estatal da clases en el máster de Begoña Gómez, y se piropean mutuamente, se siguen. Después también hace unas jornadas, Redella, esta presidenta que ha sido asignada por Sánchez, no lo olvidemos, con un sueldo magnífico, 546.000 euros, y en esas jornadas eléctricas van altos cargos del Gobierno y Begoña Gómez. Es decir, se produce una correlación bastante extraña. Ha dicho usted, señor Mercado, que la señora Beatriz Corredor cobra 546.000 euros puesta por Pedro Sánchez, y es la que, digamos, controla esta empresa, que luego financia los chiringuitos de Begoña Gómez. Correcto. Esa es la explicación en corto de lo que he publicado, en el sentido de que una empresa tan poderosa como esta, de verdad, de todas las cátedras que hay en España, es esta la que se ha de fijar, que es esta la que ha de subvencionar. ¿Cómo consigue Begoña Gómez que su cátedra, y no otra, sea subvencionada o patrocinada por ese gran operador eléctrico que se le supone en cometidos mucho más importantes en el año en que la luz estaba disparada? En estos años, digamos, que tenemos una carestía brutal por la guerra ucrania, y sin embargo, pues tenemos esa relación y ese interés mutuo en estar asociados. Entonces, no se explica. No se explica que una pequeña cátedra porque más allá del boato que le puedan dar, digamos, las empresas que son contratadas por gobierno y esa empresa estatal, pues no digamos que es una eminencia universal de ciencia para que acudan ahí las empresas privadas y estatales para potenciarla. Usted ya sacó en exclusiva en su momento, como por ejemplo Barrabés, después de empezar a financiar la UD Globalia, pasó de facturar, me parece que eran 57.000 millones, no, 57.000 euros con el Partido Popular en contratos con el Estado, a luego facturar 20 millones de euros. Es que, claro, no es un caso como el de esta señora, que es evidente, o sea, si le dan un sueldo, le ponen Sánchez a un sueldo de casi 550.000 euros, pues lo normal es que le financie, cosa que no es ética y no sé si sería legal. Pero también hemos visto cómo los amigos de Begoña Gómez que han dado dinero para sus chiringuitos han recibido luego grandes mercedes del gobierno de España. Claro, es que se produce un problema de alcoba terrible, porque Sánchez se fija mucho en lo que pasa en otras alcobas, es decir, que sabe una presidenta de la comunidad de lo que hace el obvio o no, pero parece que en Moncluano se hablan, es decir, por ejemplo, no le dice Begoña a Sánchez, oye, no me habías dicho que ibas a rescatar a mi sponsor, no me habías dicho que ibas a contratar 3.900 veces más de lo que contrataban desde el gobierno a la empresa que está también en mi sponsor, es decir, que de pronto toca con una varita mágica a todas las empresas que se le acercan y son rescatadas, reciben millones de euros en contratos y en este caso de Barrabés es que no hace falta una carta de recomendación de Begoña Gómez, es decir, que una empresa que crece un 3.900% desde que gobierna Sánchez, ya es casualidad, es esa milagrosa ascensión de una empresa que antes vendía exclusivamente ropa de montaña y de pronto empieza a vender consultorías tecnológicas y gana por goleada, pero gana por goleada no porque sea la más barata, sino porque hay unos funcionarios del Ministerio de Economía que dicen que es la mejor y le dan 10 puntos sobre 10, mientras que otras se conforman con un 6, con un 4, con un 5 y pierden, aunque sean más baratas, pierden. ¿Por qué? Porque alguien dice que esta empresa es la mejor y lo dice además 30 veces. Cada vez que la misma contratación de Red.es vinculada a Economía le da un contrato a esta empresa Barrabés que es la que esponsoriza a Begoña, pues resulta que dicen esta empresa tiene estos efectos, estas virtudes, pero nada que ver con Barrabés. Yo nunca he visto eso, yo he visto miles de contratos, nunca he visto que cuando una mesa de contratación analiza una oferta la esté comparando en sí misma con otra. Lo que se suele hacer es que se habla una tras otra, la das una puntuación y al final tú comparas tantos puntos esta, tantos puntos esta, pues esta es la que ha ganado. Y aquí se ve que hay un interés manifiesto en decir que la mejor oferta con diferencia era de Barrabés. Con un añadido curioso, Barrabés se presenta a unos lotes, los gana, a los otros ni se presenta. Es decir que parece que siempre tira sobre seguro, es decir que si se presenta gana y si no ni se presenta. Pues es increíble lo que está pasando. A mí esto me recuerda a Juan Guerra, los famosos cafelitos que en su momento no había tráfico de influencias y se puso en el código penal y ahora tendremos que ver si estas acciones encajan directamente en el tipo. Don Francisco Mercado, felicidades por su exclusiva y un fuerte abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.